¿Qué es el incendio? Ocho hijos tenía él. Dice que solamente falta aparecer dos, uno que han encontrado y falta otra niña, otra criatura. La que falleció parece que tiene cinco o seis años, no sé muy bien la edad de ellos. Y otro que tiene de 14 que no se sabe dónde está. Los que están vivos están en el hospital, fuera de peligro, solo que tienen bastantes quemaduras en el cuerpo. Según testigos, el mayor de los hermanos, Ángelo Sánchez Huete, de 22 años, apenas se dio cuenta del fuego, bajó con sus cuatro hermanitos, rescatándolos. Yo subí a la escalera, no llegué a subir hasta el segundo piso y a uno de los jovencitos le dije, dámelo al bebé, le digo, yo te ayudo, dime quién más está arriba. Y él solamente decía, mis hijos, mis hijos, y yo bajé al niño y él bajó con los que quedaban. Hay veces la negligencia, el que a mí no me va a pasar nada, hace pues que pase esto, una construcción precaria, madera, cantidad de ropa que hemos visto de diferentes tipos, niños, que bueno, gracias a la valentía del hermano mayor ha podido sacar a cuatro. El incendio ocurrió en el tercer piso de esta vivienda, ubicada en la cuadra 11 de la calle Sebastián Lorente, según vecinos y especialistas, presuntamente por un cortocircuito generado por conexiones eléctricas clandestinas. En tanto, los peritos de criminalística solo hallaron un cuerpo, pero la familia no sabe nada del otro menor de 14 años. Esperan que haya podido escapar del fuego y que pronto se reencuentre con su familia. Gracias por ver el video.